Música ¿Qué es lo que me das? ¿Qué es lo que me das? ¿Tú es para ti? Dime mi sol y sol conideros yo ¿Quizás te despediré? Al que puedes morir, al andar por tu voluntad ¿Quizás te despediré? Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre Alguien puede subir, a la topa de tu volumbre ¡Ay, merengues! ¡No! ¿Sabes si vamos a cambiar un poquito de tema? Digo, de... De ritmo. Morito, ¿por qué una tarjeta se la conseguimos? No, no. No, no. La policía ha continuado rápidamente. ¡Vamos a los maticones! ¡Vamos a los maticones! ¡Viste! ¡Vamos a los maticones! ¡Vamos a los maticones! No, no. Porque estaba nuestro amor Mi plato, te enviado en mi cariño No había nada, que papá de nuestro corazón Y solo te voy, me estoy lleno de ti Me gustaría hoy, que rompiste con mi amor Y yo te llegaré, que te voy, me estoy lleno de ti Y yo me quedo en el que tiene mi ser Y yo te llegaré, que te voy, me estoy lleno de ti Por todo lo que quieras para mí Y yo me quedo en el que blending A mi mano, como a mi corazón, mi feliz me he pasado, no volvía, pero ahora regreso a tu amor. A mi mano, como a mi corazón, mi feliz me he pasado, no volvía, pero ahora regreso a tu amor, mi feliz me he pasado, no volvía, pero ahora regreso a tu amor. A mi mano, como a mi corazón, mi feliz me he pasado, no volvía, pero ahora regreso a tu amor, mi feliz me he pasado, no volvía, pero ahora regreso a tu amor.